Vamos a ver cómo Leo Messi ha sorprendido en redes sociales, vamos a ver también qué es lo que pasa o qué es lo que piensa el entorno de Messi, de Mauricio Pochettino y lo último sobre Sergio Ramos y lo que ha dicho Kylian Mbappé en su última entrevista con Thierry Henry. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y en concreto las dudas que tienen en el entorno de Messi sobre Mauricio Pochettino. Del PSG se esperaba un equipo imbatible y que no diera lugar a las dudas con el mejor ataque del mundo. Con Neymar, Messi y Mbappé es prácticamente imposible imaginar otro tridente posible en el fútbol que el que consiguió el conjunto francés, pero no carbura como debería. El equipo ya ha dejado resultados impensables y ha recibido críticas por una clara falta de rendimiento por debajo de lo normal que tendrían que dar estos tres tenores. Messi todavía necesita tiempo de adaptación, pues sus cuatro goles en 13 partidos son una cifra demasiado baja para lo habitual. El diario El Equip sorprendió este lunes con una información que gira alrededor del argentino. Al parecer dijo el citado medio que el entorno de Leo Messi tiene dudas de Mauricio Pochettino y de cómo está llevando el equipo. Creen que no está sabiendo sacarle el partido que debería la plantilla y sobre todo a un ataque lleno de altas estrellas. La cercanía de Messi le pide más al entrenador argentino cuyo futuro también está en entredicho. Los rumores hablan de una posible salida de Pochettino en el próximo verano para la irrupción de Zidane. Una operación que aceptaría muchos de los aficionados del conjunto parisino. Por tanto no están nada convencidos en el entorno de Messi sobre el rendimiento de Mauricio Pochettino en el banquillo. Vamos a seguir hablando del argentino y vamos a ver cómo volvió a sorprender en redes sociales con su humildad. El PSG empató a 1 ante el Lens el pasado sábado con Messi en el terreno de juego después de ganar el Balón de Oro. Con los 7 en su casa el argentino sigue siendo la misma persona humilde y tranquila que siempre. Su esposa Antonella compartió un vídeo que no tardó en hacerse viral y con el que contó los planes de un domingo en la familia Messi. Lejos de los lujos en la calle y las actividades fuera de casa a la familia Messi le gusta la relajación. Delante de la chimenea con un pijama navideño y un mate Messi es el más feliz de todos. El jugador argentino disfrutó de un día tranquilo y viendo vídeos como el videoclip de una canción de la cantante Nicky Nicole. A Messi no le perturba nada después de unos meses muy intensos y así es su manera de concentrarse de cara al partido de Champions contra el Brujas. Y es que aquí podéis ver como SportsCenter habla en Twitter al respecto y dice Messi, Anto y un domingo a puro mate a ritmo de Nicky Nicole. ¿Te gustó el tema Leo? Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Kylian Mbappé en su entrevista con Amazon Prime. La entrevista de Thierry Henry a su compatriota ha salido a la luz y el delantero del PSG ha dejado importantes titulares que tienen que ver con un futuro cada vez más alejado de París. A día de hoy su renovación está muy lejos así que el PSG tendrá que analizar si dejarlo salir en enero o gratis en verano. No, Mbappé tiene claro que quiere jugar en un gran club de Europa, lo dijo así. Mi futuro no es fácil, pase lo que pase jugaré en un gran club, aseguró un Mbappé que también respondió a cómo se sintió cuando su equipo le negó salir al Real Madrid el pasado verano. La gente me pregunta si me decepcionó esa situación y digo que un poco, sobre todo al principio, pero yo soy parisino y quiero al club, comentó el delantero que nunca ha dejado que su compromiso se ponga en entredicho. El francés también admitió que durante la Eurocopa se hacían muchas preguntas y que habló con sus padres para analizar su situación. Sabía que quería salir, mis padres decían que me concentrara en el terreno de juego y que quizás ponía demasiada energía en otras cosas. En esta temporada el PSG ha recibido bastantes críticas porque se esperaba mucho más del tridente Messi, Neymar y Mbappé. Y este último fue autocrítico, lo dijo así. No podemos escondernos, somos conscientes de que tenemos que hacer más cuando tenemos jugadores de este nivel. No importa si yo soy el jefe o no, el objetivo es que los tres estemos en buenas condiciones. Sobre las individualidades, Mbappé quiso acabar dejando claro que es un jugador que trabaja por y para el equipo, lo dijo así. Soy el mejor pasador del helicuno y también de la Champions. Eso demuestra que no soy un egoísta que solo piensa en marcar. De todos modos, sé que tengo que hacerlo mejor. Vamos a hablar ahora chicos del estado físico de Sergio Ramos tras la última baja en el último partido del Alicuno. El regreso de Ramos está siendo lento, muy lento. Y es que el exjugador de Real Madrid lleva demasiado tiempo parado como para enlazar varios partidos consecutivos. Siendo titular, cinco meses después de fichar por el PSG, el central sevillano entró en su primera convocatoria de cara al importante duelo de Champions frente al Manchester City. Días después, llegó su esperado debut ante el Saint-Étienne en la Ligue 1. En ese encuentro, el de Camas jugó de golpe 90 minutos, razón por la que tuvo que descansar ante el Niza y el Lens las dos últimas jornadas ligueras, ya que el sevillano necesita coger ritmo y forma poco a poco. Pero este martes, Ramos podría volver a ser titular nada más y nada menos que en la Champions League. Porque según señala Le Parisien, el central internacional ha dejado atrás la fatiga muscular y ha vuelto a los entrenamientos, aunque lo ha hecho de forma individual. Este 7 de diciembre, el PSG recibe en su feudo al Brujas y Ramos podría volver a ser titular si Mauricio Pochettino y el cuerpo técnico lo consideran apto, tal y como añade el citado medio. Por tanto, en este partido, Sergio Ramos podría volver a la Champions League mañana 18.45 horas en el Parque de los Príncipes. Un partido contra el Brujas que no significa nada para el PSG en lo que se refiere a clasificación porque está a 4 puntos del Manchester City y está por encima del Lecic, también 4 puntos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!